buenas de nuevo crack bursátil bill gates es el fundador de microsoft y una de las personas más ricas del mundo con un patrimonio actual estimado en 139 mil millones de dólares pero también ha sido una de las voces más escuchadas durante la crisis de la pandemia por su sospechosa capacidad para anticipar lo que iba a suceder y recientemente este multimillonario ha realizado diversas declaraciones a través de distintos medios donde habla de todo lo que está por venir en 2022 y también hace una nueva predicción sobre la posible fecha del fin de la crisis sanitaria al parecer podría aclararnos en qué fecha acabará la crisis sanitaria pero la crisis social y financiera podrían ser algo distinto y puede que los devastadores efectos económicos que produjo la pandemia duren más de lo que nos gustaría en este vídeo vamos a ver todas las últimas predicciones realizadas por bill gates también veremos sus inversiones al completo y analizaremos si la economía y el mercado de valores pueden sobrevivir a todos estos acontecimientos o si por el contrario se avecina una de las crisis más severas que la humanidad haya presenciado y por último veremos si los bancos centrales podrán salvarnos de toda esta situación y mostraremos también cómo podemos actuar nosotros para proteger o aumentar nuestro patrimonio ante toda la incertidumbre que nos rodea según este famoso empresario estamos atravesando el peor momento de la pandemia con nuevas cepas y si bien cree que probablemente es el final de esta gran crisis que ha golpeado al mundo advierte también que lo más complicado ocurrirá en 2022 gates admite que la variante omicron pueden ser preocupante pero celebra que el mundo está mejor preparado para abordar variantes potencialmente más agresivas que en cualquier otro momento de la pandemia hasta ahora según sus palabras es preocupante cada vez que surge una nueva variante pero todavía tengo la esperanza de que en algún momento del próximo año el corona se convierta en una enfermedad endémica en la mayoría del mundo de hecho en un tweet mostró su gran preocupación sobre la última variante justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia omicron llegará a casa para todos nosotros mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones omicron se está propagando más rápido que cualquier virus de la historia pronto estará en todos los países del mundo y ha afirmado también que lo peor de esta crisis sanitaria se producirá durante 2022 pero también ha hecho unas esperanzadoras declaraciones sobre el fin de esta crisis sanitaria que lleva dos años perjudicando económica y socialmente a todos los países en otro de sus tweets dijo si hay buenas noticias aquí es que omicron se mueve tan rápido que una vez que se vuelve dominante en un país la ola debería durar menos de tres meses esos pocos meses podrían ser malos pero sigo creyendo que si tomamos las medidas adecuadas la pandemia puede terminar en 2022 así que bill anticipa que el final si está cerca ahora y así lo declara puede ser una tontería hacer otra predicción pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022 desde luego hay ciertas sospechas sobre que bill gates esté detrás de todo lo que está ocurriendo debido a su extraña habilidad para predecir todos los acontecimientos pero la buena noticia es que civil gates vuelve a estar en lo cierto muy probablemente veríamos el fin de la mayoría de restricciones en los países en el comercio y en muchos sectores los cuales se encuentran en una progresiva fase de recuperación desde 2020 y vi la firma en su blog personal que esta pandemia puede quedar atrás en algún momento de 2022 lo que indica que muy probablemente estima que la peor parte de esta variante se den los dos primeros trimestres de 2022 y llegue casi a su fin entre el tercer y cuarto trimestre de este mismo año de hecho ya hemos comprobado que el virus tiene una tasa de letalidad realmente baja y cada vez es más parecido a una gripe común estas son buenas noticias para la sociedad y la mayoría de países que han vivido duras restricciones en estos años pero que esta crisis pueda llegar a su fin no significa que no haya otras incertidumbres que aún están sin resolver y es que bill gates no se ha pronunciado sobre ninguna de estas otras crisis que golpean al mundo es probable que la pandemia termine casi por completo a lo largo del siguiente año y se tome como otra enfermedad más como pueda ser la gripe pero no olvidemos que todo lo que hemos vivido ha perjudicado enormemente a todas las economías del mundo especialmente a toda la clase media y baja de la sociedad puede esta crisis esconder un empobrecimiento de la población a nivel global veamos los datos más alarmantes que muestran las enormes crisis que aún quedan por resolver y después veremos cómo puedes actuar frente a esto y qué está haciendo bill gates con sus inversiones el mercado de valores muestra en todo momento la confianza que los inversores tienen sobre los activos reales los inversores apuesta en su dinero en base a sus análisis sobre el momento actual de la economía en general y sobre ciertas compañías en concreto es un termómetro que nos indica cuál es la convicción sobre la estabilidad de la economía y sobre si las empresas se sustentan sobre una base sólida la relación precio beneficio actual del sp 500 a 10 años es de 38 veces esto es un 90 superior al promedio del mercado de la era moderna que es de unas 19 veces lo que sitúa la desviación estándar del per actual en 2,3 veces por encima del promedio de la era moderna esto sugiere que el mercado está fuertemente sobrevalorado y los inversores están pagando demasiado sobre los beneficios de las empresas ante la fuerte especulación que ha vivido el mercado de valores en los últimos años y debemos tener en cuenta también que esta valoración está distorsionada por los enormes estímulos económicos que hemos visto y es que estos estímulos han impulsado los beneficios de las empresas haciendo que el per aparente del mercado disminuya pero la realidad es que probablemente el mercado esté más sobrevalorado de lo que muestran los indicadores por culpa de las inyecciones de liquidez y esto no es lo único preocupante el 15 de diciembre la fed anunció una posible subida de los tipos de interés que se darán en tres veces en los próximos tres años dejando los tipos al 2,1 por ciento en 2024 este anuncio está aumentando la volatilidad del mercado de valores en los últimos dos meses y estas subidas de tipos de interés podrían provocar una gran crisis de deuda además de que la fed anunció también una disminución de estímulos reduciendo la mitad su programa de compra de bonos del estado y préstamos hipotecarios y no olvidemos el exceso de inflación que estamos viviendo y del que hemos hablado en varias ocasiones sobre cómo está empobreciendo a la clase media y baja pero es que como vemos en este gráfico la mayoría de las crisis se producen tras un aumento de la inflación aquí tienes estos periodos marcados en gris y se observa cómo aumenta la inflación justo antes de las recesiones y eso es justo lo que está ocurriendo en los últimos meses pero que puedes hacer tú ante todo esto que está haciendo ahora mismo bill gates pues bill probablemente está haciendo algo que tú también deberías hacer y es muy simple seguir una estrategia concreta de inversión es evidente que bill gates tiene fuentes de información mucho más grandes y un asesoramiento mucho mayor que tú pero lo que está haciendo en esencia es lo que sabe que siempre funciona y es muy simple aunque quizás no sea fácil él se centra en dos cosas la primera es encontrar una estrategia de inversión ganadora y la segunda es seguirla siempre a pesar de una posible recesión y es que la mejor forma de prevenir una crisis es encontrar una estrategia de inversión ganadora y seguir la rajatabla a largo plazo y así es como lo hizo bill este empresario lleva años aprendiendo acerca del campo de la salud y contactando con los mayores expertos del mundo y las empresas más innovadoras tal es su convicción en el futuro de este sector a nivel mundial que ha invertido el 99 por ciento de su patrimonio en empresas relacionadas con el campo de la salud desde empresas que investigan enfermedades hasta otras que desarrollan biotecnología y esta es su metodología actual tener un conocimiento superior a la media en un tipo de sector en concreto y elegir las empresas que él piensa que tiene más futuro dentro de este sector con esto no te estoy diciendo que te especialices en el sector de la salud para tener una buena estrategia de inversión que sobreviva ante cualquier crisis lo que tienes que hacer es encontrar una estrategia ganadora la cual está comprobada que funciona a largo plazo en el 99 por ciento de los casos y seguir esa estrategia sin fallar a pesar de los acontecimientos macroeconómicos y tienes a tu disposición diferentes estrategias exitosas como el value investing la inversión por dividendos la inversión pasiva la indexación fondos de inversión método western e incluso la renta fija o la inversión inmobiliaria pero ten clara una cosa debes invertir tu dinero de alguna manera si no quieres que tus ahorros se devalúen por culpa de la inflación por último no te pierdas este vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico crack bursátil